Esto ya empezó. Ahora sí es en serio, ¿no? Ahora sí. ¡Vá en serio! ¡Vá en serio! Ahora sí va en serio. Curiosidades y más presenta Danilo Carrera estrena telenovela pero sin Michelle Renaud. La famosa pareja de actores Danilo Carrera y Michelle Renaud han sido protagonistas en dos telenovelas y pareja de los melodramas. Pero en esta ocasión Danilo Carrera estará protagonizando la nueva telenovela Contigo Sí interpretando un triángulo amoroso con Alejandra Robles Gil, Brando Peniche. Sin embargo, fue durante una nueva entrevista donde el ecuatoriano reconoció no ser actor pero que este proyecto lo hizo explorar más esa faceta. Contigo Sí es la nueva telenovela de Televisa protagonizada por Alejandra Robles Gil quien interpreta a Ángela, Danilo Carrera a Álvaro y Brando Peniche a Leonardo. La trama comienza con Ángela, una enfermera y estudiante de medicina en un pueblo remoto que es seducida por Álvaro, un joven ambicioso, quien termina casándose con ella para luego abandonarla para regresar a la ciudad y casarse con Samantha Vega, la hija de su jefe. Pero este matrimonio lo hace por conveniencia personal y profesional por lo que Ángela termina divorciándose de Álvaro y conoce a Leonardo, quien se convierte en su protector y la ayuda a volver a la escuela de medicina, pero mientras comienza una nueva historia de amor, descubre que está embarazada de Álvaro. Ahora bien, fue durante una entrevista con las estrellas donde Danilo Carrera aseguró que no es actor, sin embargo, explicó que las dos mujeres que están a cargo del proyecto, a quienes por cierto admira, lo ayudaron a poder descubrir más esa faceta actoral. Yo siempre les he dicho que no soy actor, que yo me dedico a esto, que es mi trabajo, que es mi profesión, pero así como actor, actores así pasional y vivencial, pues no lo soy. Pero en esta novela me he dado la oportunidad de ir más allá, de que la directora, Claudia Aguilar, que es una gran mujer, Fernanda, que es la asistente de visión, que es un talentazo, que seguro va a ser la directora más importante de este país en unos años, que me lleven a lugares donde no había estado, entonces sí siento que actoralmente es otro nivel, expresó Danilo. Además también detalló cómo es que ve a su personaje. Álvaro es un personaje que sí tiene un corazón enorme, pero no lo digo en el sentido de que se lo puede dar a dos o tres mujeres, tiene un corazón enorme porque también sacrifica muchas cosas por los demás. Es un personaje que sufre porque le hace daño a la gente que quiere, es alguien que comete muchos errores, destacó Danilo Carrera. ¿Y tú qué opinas de que Danilo Carrera no actuará junto a Michelle Renaud en la misma telenovela? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.